En un mundo donde existen miles de pasos que todos quieren imitar, existe uno que reúne a todos. Una acción que premiaba con un descuento a aquellos que bailaban como Lord. Diseñamos un software con tecnología Kinect, capaz de interpretar los movimientos de la gente. Les mostramos un video de Lord, para que imitaran sus pasos. Mejor bailaban, más descuento tenían en la compra de su disco Pure Herring. Finalmente, el software comparaba los movimientos de los dos videos y arrojaba un descuento proporcional. Llevamos la acción a las principales disquerías de la Argentina. Y si querías bailar en tu casa, también lo podías hacer. Más de 52.000 personas vivieron la acción. Se entregaron más de 13.000 descuentos. Las ventas del disco aumentaron un 11%. Las descargas un 275%. La prensa mundial levantó la iniciativa. Y así, cumplimos nuestro objetivo. Todos esos descuentos convirtieron a Pure Herring en disco de oro. echoes de la oportunidad en el cinema. La prensa mundial levantó la dinam Magal 우리가 lanz dance en disco.